Luego de recibir una serie de amenazas de muerte por gente armada que incluso ha ido a buscarlo a su casa, Jorge Granados Garduño renunciará a la candidatura para buscar la alcaldía de Huétamo, informó la abanderada de este instituto político al gobierno estatal María de la Luz Núñez Ramos. A nuestro candidato de Huétamo, lo andan buscando, lo han ido a buscar a su casa, gente armada lo quieren levantar, su familia está muy asustada, no han coincidido con los maleantes y él por eso no lo han levantado, su familia está muy asustada y él quiere renunciar a la candidatura, hoy a las cuatro va a dar una conferencia de prensa. En rueda de prensa otorgada en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán, María de la Luz hizo un llamado a las autoridades del órgano electoral para garantizar la seguridad de los candidatos y del proceso electoral en general. Tienen que hacer algo por eso, ustedes son el garante de que las elecciones sean en paz, sean lo mejor posible y yo los veo muy callados, muy tranquilos, muy pasivos, no dudo que estén haciendo cosas, seguramente que sí, pero a mí no me da nada de confianza este instituto para el día de las elecciones. En otro orden de ideas, Núñez Ramos no descartó que sea la esposa de Enrique Hernández, la candidata a la alcaldía de Yurécuero, luego de que éste fuera asesinado en días pasados. ¿Y qué mejor que ella? Pues ella lo conocía perfectamente, sabía de conversar, era, era, es como si le dijera, pues andaba ahí con él en la campaña, pues sí, ella apoyaba en muchas cosas, este, entonces a mí me parecería, a mí en lo personal me parece bien, me parece muy bien, no cabe duda y parece que es el tiempo de las mujeres. La candidata de Morena al gobierno de Michoacán fue atendida por el presidente del IEM, Ramón Hernández Reyes, quien además de recibirle sus propuestas e inconformidades, le hizo un llamado para regresar a las mesas de gobernabilidad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.